Ve a no tentar al Dios de amor Lucharé de mantenerme en santidad Agradándole en todo por amor Ve a donándole mi espíritu y libertad Si lucharé, lucharé por agradar a Dios Me esforzaré agradando al Señor Si lucharé, lucharé por agradar a Dios Me esforzaré agradando al Señor Si lucharé, lucharé por agradar a Dios Me esforzaré agradando al Señor Si lucharé, lucharé por agradar a Dios Me esforzaré agradando al Señor Si lucharé, lucharé por agradar a Dios Me esforzaré agradando al Señor Amén